Hola que tal a todos, como están? Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Jukowska y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal Hola que tal a todos, como están? Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Sao y para los que ya me conocen, bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal hoy estoy en uno de los viajes que he estado esperando por más tiempo tengo más o menos 15 años de no haber estado acá, si no es que más como algunos saben, Guatemala es corazón del mundo maya ese mundo maya se encuentra en Petén, al norte de Guatemala y desde que, como les digo, desde hace muchísimos años yo no he venido la última vez que yo vine yo era muy 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 pequeño y justo ahora me encuentro en la isla de Flores a una hora de Tikal que es en donde se encuentra el parque nacional con muchísimas de las ruinas mayas en donde se encuentra muchísima muchísima de esta cultura maya entonces hemos venido hoy, ahora estamos acá en Flores estamos esperando solo a que venga nuestro tour tomaremos el tour que nos llevará a las ruinas de Tikal y luego de vuelta parece una locura lo que estamos haciendo pero con Natalia literalmente tomamos un bus a las 9 de la noche de anoche amanecimos hoy acá a las 5 y media de la mañana estamos acá desde hace ya un buen rato vamos a tener el tour de todo el día y luego en la noche vamos de regreso a la ciudad de Guatemala es una locura lo que estamos haciendo y luego mañana tenemos que ir otra vez a la antigua todavía nos hace falta ir a Río Dulce nos falta mucho todavía que hacer tenemos tan poco tiempo que los días se nos están acumulando pero hay que aprovechar cada uno y sacarle el jugo a más no poder no puedo esperar más para enseñarles este viaje acompáñenme y disfrútenlo con nosotros vamos ya de camino a la gran plaza en donde están templo 1 y templo 2 templo 1 es el famosísimo gran jaguar no hay tanto calor y aún así hay un calor horrible pero, pero, pero es un calor que definitivamente no se nos ha supercado lo podemos aguantar lo podemos aguantar a Atalia que le encantan los árboles este es el árbol nacional de Guatemala ceiba ¿cómo? ceiba ceiba la ceiba, sí en el otro nivel de los dioses Honakpun se convirtió en la luna y su hermano se convirtió en el sol ellos dos decidieron que las malas personas irían abajo las buenas arriba y nosotros estaríamos sin miedo así comienzan los tres días templo 1 templo 1 templo 1, el gran jaguar y al fin logramos llegar pero tenemos el problema que acabamos de llegar y está empezando a llover así o sea, está empezando a llover feo de suerte tengo la GoPro pero esta cámara la tengo que guardar ya es hora de correr a guardarnos porque se dejó venir la lluvia toda la gente está empezando a moverse estamos encerrados con la lluvia totalmente y ahora estamos viendo el templo número 2 Natalia, ¿cuál es la historia del templo número 2? ¿te gustó Ticán? sí, me parece bueno, estamos ya en la cima del templo número 4 el más grande el más alto el más grande de Ticán no de Fetán, de Ticán y lo que tiene especial la parte es el más grande aquí se filmó partes de Star Wars ahora ya casi vamos a terminar el tour en Ticán y la verdad es que lo bonito de acá es que a pesar de que el clima no ha sido el mejor este es uno de esos lugares donde el clima no lo arruina sino que simplemente le da como vibras diferentes o sea, lo hace como una como una experiencia distinta entonces tal vez no está súper soleado pero igual no deja de ser impresionante estar acá Natalia justamente estaba diciendo que estaba triste porque no había podido ver a los monos y de repente ¿qué pasó? vimos muchísimo te dejó venir una manada completa de monos y bueno estamos ya de vuelta en el bellísimo pueblo de Flores cada vez que vengo me sigo impresionando Ticán lastimosamente en Ticán el clima como pueden ver está viviendo todavía incluso acá un poquito ya no pudimos estar grabando tanto tanta información pero en verdad que creo que los paisajes de Ticán hablan por solos es un lugar que una vez llegas ahí no se te va a olvidar nunca te voy a dejar una experiencia inolvidable única totalmente recomendado tener un guía o al menos tener una idea de qué fue lo que está pasando de qué significan los monumentos porque de una forma u otra hacen que la experiencia sea más completa que realmente se pase el porqué de las cosas y que te disfrutes aún más la experiencia muchas gracias a todos por ver este video si no están suscritos no se olviden de suscribirse si es que creen que les gusta si quieren conocer un poco más estos no son los últimos viajes nos quedan muchísimos viajes y aparte de viajes van a haber mucho más tipo de videos para los que ya están suscritos muchísimas gracias y para los que no bienvenidos a la familia les mando un beso de abrazo gigante los quiero muchísimo nos vemos a la próxima chau 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 chau